Hola, soy Orlando González, los invitamos este 3 de septiembre a nuestro próximo festival Macarenazo. Gostaria de invitar a todos al tercero Macarenazo, día 3 de septiembre. Vengan con nosotros y enamoran con la Macarena. Esperemos que vengan acompañados de su familia, amigos y de los que quieran para poder disfrutar de una tarde gastronómica muy interesante aquí en el centro. Los esperamos. Hola, mi nombre es Paola Pérez, estamos en la Galería Arte Portable y los invitamos al tercer festival Macarenazo 2017. Estamos invitando a todas las familias de Bogotá a que celebren junto a nosotros este festival que tenemos el próximo 3 de septiembre, Enamorate de la Macarena. Habrá comida, arte y pueden leerse las cartas conmigo. Enamorate de la Macarena. Enamorate de la Macarena. Enamorate de la Macarena. Enamorate de la Macarena. Enamorate de la Macarena.